Hola, soy Sonia Martínez, bienvenidos a mi canal de YouTube. Canto y escribo canciones y aquí me gustaría compartir con todos vosotros lo que yo llamo canciones con ciencia, canciones con entendimiento, tanto temas propios como de otros artistas. ¿Has agradeado alguna vez canciones sin conocer bien su mensaje? ¿Y sabes que lo que repetimos de forma constante va directamente al subconsciente? Mmm, pues como hablamos o cantamos, pensamos. Como pensamos, creemos. Y como creemos, creamos. Y al revés. Así que suscríbete a mi canal y atrévete a ir más allá de la canción. ¡A volar! ¡Gracias! ¡Gracias!